Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en nuestro maratón de chats, ahora con el guapísimo Chayanne. Un aplauso. ¿Qué tal? Bueno, pues tus fans han mandado ya muchísimas preguntas. ¿Tienes algún secreto de belleza? No, secreto de belleza, tratar de dormir más de cuatro horas. ¿Y algún momento es difícil? No, yo secreto es comer, bailar. Ese es el secreto. ¿A quién le dedicarías Me Enamoré de Ti? Pregunta Rochichay. Me Enamoré de Ti se la dedico a todos los que estén enamorados. A todas las que estén enamoradas se las dedico porque es una canción completamente digerible, sencilla, pero dice toda la verdad. Que es el amor verdadero, el amor de protección, el amor franco, el amor que no esconde absolutamente nada. Emili Capriles te pregunta, ¿cómo te ves en un futuro? En un futuro me veo con un bastoncito, me veo, nada, en un futuro me veo en la carrera. Yo espero estar en la carrera hasta que ustedes, que son las que apoyan a uno y los que dejan estar en el escenario, pues son los que decidan. Mientras tanto disfruto mucho de mi carrera, de mi música. Y no he hecho otra cosa en mi vida nada más que estar en el escenario, hacer discos y proyectos de actuación. Me he divertido mucho. María Ángel Pérez te pregunta, ¿si tienes planes para hacer vueltos o participaciones con otros artistas próximamente? Esa pregunta, te cuento que nosotros fueron de las ideas que tiramos a la mesa. Cuando digo nosotros, soy de trabajar en equipo y tengo un equipo de personas maravillosas. Entonces fue una de las ideas que tiramos a la mesa para este nuevo disco, hacer un dueto. Pero se buscó, se buscó, que llegó un punto en que se estaba forzando un poco la idea. Entonces ya era atropellado y decidimos continuar. Duos vendrán en el futuro. Haremos duos en el futuro. He tenido la oportunidad de trabajar con artistas como Vanessa Williams, que hicimos un dúo. Rubén Blades, me acuerdo Miriam Maquiva. En Brasil con Angélica hice un dúo. En italiano también hice otro dúo con una cantante anahóxia, maravillosa, llena de energía. Pero en el futuro vendrán, ya vendremos con una sorpresa. Clarisa pregunta, ¿cómo te gusta dormir? ¿Con mucha ropa, con poca o sin nada? Es que cuando se duerme... A ver cómo escriben ese silencio. Se duerme liviano porque el roce es modesta, así que se trata de dormir. Bueno, mi madre me trajo al mundo de una manera especial y esa es la que trato de practicar cuando duermo. Aurora quiere saber si en algún momento harías algunas fotos sin camisa. Las he hecho. He hecho fotos sin camisa. ¿Qué estarás pensando? He hecho fotos sin camisa y he hecho fotos con camisa. Chindules pregunta, ¿cuál ha sido la mejor etapa de tu vida? La mejor etapa de mi vida es la que estoy viviendo. Siempre pongo el empeño en lo que estoy haciendo hoy. Lo de ayer lo disfruté. Y todas las etapas fueron maravillosas. Etapa, le llamo yo la etapa de la niñez, esa que estaba con mis padres, que te enseñan los valores. Que uno no sabe qué es lo que va a pasar con la vida de uno y a los 10 años empiezas a viajar por el mundo sin saberlo. Y lo que te queda adentro en el corazón y la protección que puedes llegar a tener, fue eso que te dijo papi y mami. Entonces, todas las etapas. Te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros y muchas gracias por las respuestas a los fans. Nada, pero gracias a ustedes. Los felicito por los años que llevan, por las producciones que ahora hay. Pero de verdad que es un vehículo de promoción bien grande. Así que gracias por la atención y a los fans que les mando un beso enorme. Que las quiero mucho. Y gracias por el apoyo a mi nuevo disco No es Imposible. Y a esta nueva canción que está ahora mismo sonando, que es Me Enamoré de Ti.